¿Qué tal amigos de Media Cancha? Estamos desde el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo. Llegó Daniel Alberto Pasarela, platicó con los medios de comunicación, recordando su etapa con Rayados, también de lo importante que es ganar un campeonato, una final contra Tigres para superar lo que fue la última, y sin olvidarse por supuesto del tradicional cuatro que tiene sellado Daniel Alberto Pasarela, y que aficionados de Tigres y de Rayados saben a lo que se refiere. Escuchemos a Daniel Alberto Pasarela. Sí, sí, a veces pasan en Argentina los partidos de Rayados por televisión, y si no pregunto enseguida, ahora con la información que hay, enseguida sabes cómo el resultado tuvo. No estoy muy al tanto de cómo está Tigres, siempre Tuca Ferretti ha tenido buen gusto para elegir los jugadores también, ha tenido muy buenos equipos, siempre Tigres ha tenido muy buenos equipos, pero en esa final que jugamos nosotros, nosotros éramos mejores, y tuvimos la suerte de ganarle 4 a 1, y quedó eso en la historia. Y ahora, bueno, lo que pasó, hay que remediarlo inmediatamente, jugando la otra final, ahora es esta, porque pienso que ya prácticamente están los dos equipos clasificados para enfrentarse en algún momento de los partidos finales. Desde la Sultana del Norte les saludamos con imágenes de Juan Carlos Pérez, Roberto Molina, Hernández.